No ha caído, hay más de los ojos de aquel montonero, estamos rodeados, señor capitán. Hay más de los ojos de aquel montonero, estamos rodeados, señor capitán. Una soledad de razón, de la paz se alcanza de todos, y el suelo sin armas estaban asimilados, así concentrados el libre culo. El pueblo sin armas estaban asimilados, así concentrados el libre culo. Y de balbas y danza de verdad, con la burla que echaron de todos. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que quitaremos, dice el querido. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que quitaremos, dice el querido. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que quitaremos, dice el querido. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que quitaremos, dice el querido. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que quitaremos, dice el querido. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que quitaremos, dice el querido.